En los nuevos episodios de Star Contra las Fuerzas del Mal, la magia va a brillar... ¡No me lo puedo creer! ...a toda caña. ¡Dobre cuñado iris! Así que cárgate de energía... ¡Buen trabajo, tía! ...y síguele en la corriente. ¡Cuenta con ello! Star Contra las Fuerzas del Mal. Nuevos episodios. A partir del próximo lunes a las 2 de la tarde en Disney Channel. ¡Yeah, Jackets, go Jackets!